Bueno, repetimos, no sé cuántos días llevamos de confinamiento, pero sinceramente, oye, si esto sirve para reflexionar, como nuestra, bueno, nuestra, mía no, porque no vivo aquí, estoy aquí de paso, la Dacolao, la caldesa de Barcelona. Esta, esta, yo diría que inútil, inútil, porque no sirve para nada, ya se está planteando remodelar media Barcelona, ¿vale? Hacer carrilis bici, quitar coches de la ciudad, me parece, mira, hasta cierto punto me parece bien, ¿vale? Hasta cierto punto me parece positivo, se ha dado cuenta de que no hay coche, no hay contaminación, oh, oh, se ha dado cuenta, ¿no? Claro, es que si no hay coches, no hay contaminación. La Dacolao ahora se ha dado cuenta de que si no hay coches, no hay contaminación. Y ahora quiere darle la vuelta a Barcelona. Quiere hacer carriles bici, quitar coches, la diagonal, hacer un carril específico para bicicletas, bueno, media Barcelona. Yo esta mañana estaba viendo esta noticia, y repito, me parece perfecta, pero yo me preguntaba, bueno, señora Dacolao, y esta plaza de las glorias, la mítica plaza de las glorias, esta tan famosa plaza de las glorias, a ver cuándo coño la terminas, ¿eh? Que llevas un montón de años inflando dinero ahí y concesiones e historias que no sé por qué, iba a decir coño, ¿eh? No la terminas. Acaba la plaza de las glorias y empieza por la diagonal, sigues con la Gran Vía y terminamos por el pase de San Joan, ¿vale? Pero termina a algo, a Dacolao, no nos vendas tantas motos, que ya sabemos que te gusta mucho vender motos y estropeadas. ¡A la guapas!